Estoy viendo Hermana, igual la está disfixiando a la hermana, mira No, hermana, de verdad, mira Me la está aplastando ni suena ¿Quién tiene una traba? No, traba quiere, traba Bien, hermanos, hermanos, llegó la hora Vamos a ver ahora quién es el que manda en la casa Amén Así que las hermanas haciendo barra a la hermana Hermana Daniel Amén Que vayamos entonces a la ventana Ponenle un trapo, hermanos, para que no se ensucien Acárcate más para que no te ensucie tu vestido Cuenta de tres van a empezar A la una A las dos A las tres Ahora Vamos, hermanos, niñas Vamos, hermano Daniel Vamos, vamos Abre la boca, la boca Yo escucho la boca, mi hermano Tienes que abrir la boca Pero tienes que abrir la boca Abran mis bocas, abran por favor Se va a repetir Se va a repetir Se va a repetir Se va a repetir Con tranquilidad Con tranquilidad No más te hagas la boca No tengas miedo La tocha La tocha está súper fuerte Abre la boca, la boca, abre la boca Vamos, vamos Vamos a ver Vamos a ver Niña Te mira por todo Vamos a ver el video. ¡Ciérralo! ¿Quién fue? No puede ser otra vez No puede ser hermanos No puede ser hermanos Mira que lo hiciste a mi mamá No, hermanos Esperen un rato la foto La foto va ahí Todavía no se limpian Ahí va la foto del recuerdo Ahí está el recuerdo La foto, la persona Antonia ahí Está tomando la foto Mira, mira, acá, acá También puede ser el recuerdo ¿Mira? Ya han bañado los dos en casa Miren hermanos, ahí podemos Ahí hemos podido disfrutar también De lo que los novios pudieron hacer ahí ¿Para los mejores? ¿Aca en todos? Sí, porque si se me fuera cara Se fueron a estancos Ahí había muerto en su cabeza Lo he visto Es la torta ¡Ahí había muerto! ¡Buenos los tiempos las mujeres! Mi vestido Están en el guán ¡Todo! 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 a ver señorita con buena para comer torta ay miren que estoy roja ay no no se preocupe ay gracias malita esta torta más que venía encima que era el plato estoy en el matrimonio de la hermana mía y el hermano daniel su hermana graba un rato para que me dé la torta que se me va a caer mía su hermana tienes que casarte ya pronto hermana no esperes tu familia luego acá en chile tienes que casarte con tus hermanos te vas a bautizar si acá cuando no esta buena la grabaste no yo lo grabé la hermana no 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 ¡Mañita! ¡Mala pirita! ¡Malo que te pase con tu corta! ¡Mañita! 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 ¿Los hermanos no los han pasado así? Sí, ellos, sí. Ellos son los primeros, son la hermana, los concejales, son los primeros que se para casar un poco. Después vino la hermana Silvia con el hermano, después vino el hermano Sergio con la hermana Juana, y ahora ellos que vinieron a consagrar. Después tienen que casarse. Después va y se casa allá en Bolivia, pues. ¿Pero tú tienes que aprovechar, hermana? Cuando tu esposo está entregado. Hermana, mi hija. Ay, mi hija. ¿Dónde está mi hija 2? Ah, pasó para allá. Pasó para allá. A ver, vela afuera. Es que la vi pasar para la cocina. Ella está jugando en el agua, ten cuidado. Hermana, necesitamos ojos con ella, pero anda, metí en el baile. Está el famoso hermano, y en vivo, en vivo están a contratar. En vivo grabo yo, no grabo nada. A ver, hermano. Está medio cojino, vece. Hermana, así que me voy, para que me... Ya, pues, ¿dónde vive tu peta y comimos ahí? ¿Dónde vive tu hermana? ¿Dónde vivo? Aquí en la Poma Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es tu presidenta? Doña Gerli. ¿Qué? ¿Qué la conozco ella? Es para la boca, no para la cueva. ¿Esto no va, no hay? ¿Yo? Sí, pues. Está comiendo ahora el baterista, el animador y cantante, el hermano Mar, las copaconditos, se comieron toda la torta. Y tú, ojo mío, te estoy viendo, no te vaya a irte sin que yo te vea. Hermana, toma, toma. Es la basurita de mi vida. En Facebook está publicado. En vivo, pues. Para todos, para todos públicos. No para curamuros. Ah, no, yo... Ah, ¿sí? Mi vaso se cayó, hermana. ¿Ya, hermano? Hermano, me convidó ahí un vaso. Vacío. ¿Ya? No, ya lo... Bueno, de ahí lo voy a hacer, porque ahora lo... Estoy grabando otro y otro video, donde están comiendo la torta. Sí, ya debería guardarlo porque ya no da sol. Agregúanme. Al tiro, mire que tiro. El matrimonio del hermano Daniel Copacondo y de la hermana Herminia... Ay, Condori. Ya, mi vidita, un vaso quiero para tomar agua, mi amor. No te muevas, si te bovino te voy a comprar nada. Hay que andar con diez ojos con esa ya niña. Para el Nadie te ve. Solamente mi amigo. El Nadie te ve. No, y no es chiste, hermano, cuando son cosas del mundo, yo cuando grababa en vivo... ¡Uy! Sigue, toma, vamos, dale. Habían no sé cuánto admirando y ahora que estamos para alabar a Dios... Con suerte, uno, dos, tres. Cuando esté publicando, esté publicando para el público. Ah, ya. Cuando están así, solamente los que están agregados en su... ¿Y para el público cualquiera? Para el público, todos pueden ver, todo el mundo. Ah, ya. Entonces vamos a cortar y...